El Papa Montonero directamente ha acusado, atención, a Israel de terrorismo tras el asesinato de dos cristianos en una iglesia de Gaza. Pero ojo, que Israel desmiente al Montonero y dice sus soldados no han matado a dos feligreses en una iglesia de Gaza. Señor Dalmau, ¿cómo es posible? Hay una guerra, hay un enfrentamiento. En una guerra puede haber terrorismo cuando se utilizan técnicas terroristas, cuando hay dos bandos enfrentados, pues hay unos muertos, etc. ¿Por qué el Papa toma partido? Por jamás. ¿Es acaso por qué jamás está identificado claramente con un país que es Irán? ¿Irán domina países como Venezuela y Venezuela forma parte de ese grupo de pueblos de cual depende el Montonero? Yo creo que estamos hablando de un tema perverso. Me atrevería a llamarlo casi diabólico. Repito, perverso y diabólico. Porque aquí no estamos hablando, como antes muy bien estábamos hablando, de cuidar a la gente de dentro. Mucha gente puede estar dentro y no conformar parte de esta religión, de la religión católica, y es a los que habría que atraer. Y estamos cuidando a los de fuera. Y a través de conceptos como es la Agenda 2030 o la 2050, donde equipara precisamente todas las cosas bajo un régimen de igualdad absoluta que rompe precisamente ese principio de derecho natural. Pero es que además es que hay otros componentes políticos, repito, políticos que no espirituales, que están interviniendo en estas cuestiones. ¿Cómo un mandatario internacional como es el Papa, sin pruebas, acusa a un Estado soberano de la comisión de un hecho delictivo? Sin pruebas. Y este Estado se defiende con las pruebas. Nosotros no hemos ido. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto que un Papa pueda atacar a sus propios feligreses o sus propios gente que puede estar cercana a la religión, equiparándola con gente? ¿O cómo el mismo Papa puede hacer bandera de la Agenda 2030 o del Grupo de Puebla o de toda esta gente cuando está yendo en contra de muchos de sus feligreses que a lo mejor no están tampoco de acuerdo con lo que él está haciendo dentro de la Iglesia Católica? Olvidándose precisamente del principal mandato que es unir a los feligreses bajo la misma Iglesia. Y está hablando una persona que, en fin, tiene sus cuestiones que no está de acuerdo con la Iglesia y que evidentemente las dejo para mí. Pero repito, es perverso y diabólico lo que está haciendo.